Gracias Marcelo, al contrario, muy buenos días a ustedes, Javier, Juan, a todo su auditorio, muy buenos días y bueno, quiero aprovechar este espacio, un breve espacio pues para felicitar por supuesto al Grupo Modelo, a Santos Laguna, a toda su afición realmente por este campeonato, la gente muy contenta, una gran fiesta y pues bueno, la vida tiene que seguir adelante, seguir preparándonos y bueno, es un buen logro, como seguramente lo vamos a obtener por su primer apurio los candidatos del Partido de Acción Nacional. A pesar de las encuestas. Por supuesto, claro que sí, definitivamente vamos a ganar, créelo Marcela, el tema de Josefina es un tema que va avanzando, un paso muy importante, definitivamente se va a cerrar, yo no me atrevo a decir que se va a ganar con un margen muy amplio, pero sí definitivamente Josefina Vázquez Mota, quien incluso irá a estar aquí el próximo 25 de este mes, es decir, este viernes, créeme que le va a dar la gran sorpresa. Y por supuesto, bueno, tu servidor Marcelo Torres, vamos con una campaña excelente y no tengo ninguna duda, lo vamos a ganar y lo vamos a ganar con un margen muy amplio, es el pulso incluso de la ciudadanía, y a ustedes tres, de verdad que me gustaría que me acompañaran en algún recorrido para que de verdad lo vieran, lo vivieran, que escucharan a la gente, que sintieran a la gente, cuál es el sentir respecto de lo que es Josefina, en cuanto a lo positivo y por supuesto su servidor, pero también por el tema del gran rechazo hacia el PRI, el gran rechazo hacia el tema Moreira, hacia la actual administración municipal, créanme que ahí está, los invito de verdad a ustedes, a toda la ciudadanía para que de verdad tomen ese pulso. Estás haciendo invitaciones a ciertos líderes para que te acompañen en esos recorridos. Así es, esta semana vamos a empezar con estas invitaciones a líderes, organismos empresariales, líderes de opinión, incluso deportistas, ciudadanía en general, porque es muy importante involucrarnos, saber de qué se trata una campaña, realmente pues ahora sí que ves, son campañas de 24 horas, son campañas de 90 días, que es lo que dura esta campaña, son muy intensas, con mucho trabajo y la verdad que a partir de esta semana vamos a empezar a hacer estos recorridos, hoy en la mañana tenemos en el ejido de San Luis, faltaba por confirmar a algunos personas del medio empresarial, pero sobre todo te insisto, es una invitación abierta y muy interesante porque en los recorridos cada vez se va sumando más, cuando llegamos a las colonias, cuando llegamos a las rancherías, a los ejidos, pues las gente vamos tocando sus puertas, vamos realmente tocando sus corazones y creando gran simpatía y se van sumando, se van sumando a estos recorridos y bueno, a veces terminamos 100, 150 personas, dependiendo obviamente del lugar, pero con mucha alegría, con muchas porras, la gente nos ve en la calle, mira ayer tuve la oportunidad y el espacio de acudir al estadio, lo disfrutamos muchísimo, la gente pues la verdad que me emocionó y me gustó muchísimo, iba con la compañía de mi familia. ¿Fuiste a Parcos o fuiste a donde va el pueblo? A donde va el pueblo, pues de donde somos todos, ¿no? Pero este, muy contento, sobre todo porque déjame decirte que la gente apoyándonos bastante, la gente echándonos muchas porras, porque bueno, el coche que iba traía la imagen logotipo y eso me agradó bastante, muchos gritos, claro había mucho júbilo, pero bueno, se aprovechó y ahí vas tomando el pulso. Sí, por supuesto, es el contacto con esto que es altamente motivador. Ahora, Marcelo, tú decías ahora de lo que es una campaña, ¿qué es una campaña? ¿Cómo has hecho tu campaña? ¿Qué dices? ¿Cómo interactúas con la gente? Mira, bueno, obviamente donde iniciamos desde luego es pidiendo la confianza por Josefina Vázquez Mota, pues que es una gran mujer, una mujer de lucha, una mujer de entrega, una mujer preparada, una mujer como lo son todas, inteligentes y realmente pues entregada a sus familias y a todas sus responsabilidades. Por supuesto, un tema muy importante es el tema de la dignidad, donde invitamos a la ciudadanía a que participe el próximo 1 de julio, que vaya a votar con libertad, recordarles que su voto es libre y que su voto también es secreto, que no se dejen influir por las famosas despensas llenas de gorgojos que están entregando ahora el PRI. Y mira, ustedes han de recordar una tarjeta que incluso pues la tengo aquí en mi poder, esta tarjeta que causó pues realmente, o más bien sigue causando un gran malestar en la ciudadanía, porque se les hicieron una serie de promesas donde tenemos al actual gobernador Rubén Moreira sonriendo y ofreciendo pues cosas que no han cumplido. Y la gente realmente pues lo rechaza, la gente le causa una gran indignación, un gran malestar a este tema porque son promesas no cumplidas, que es de lo que la gente está apta, Marcela. Y en buena parte esta campaña, te voy a decir que es lo que me está agradando porque estoy haciendo compromisos todos los días muchísimos y obviamente pues la palabra se honra. ¿Por qué? Porque cuando te acercas con la gente, muchos de ellos te dicen, ¿sabes qué es? Que ustedes, nada más, o los políticos se acuerdan de nosotros cuando es la época electoral, cuando es campaña, vienen y nos ofrecen, pero ya no regresan. Yo estoy haciendo los compromisos porque yo voy a establecer mesas de diálogo, mesas de trabajo a partir del 1 de septiembre que obviamente tome protesta como diputado federal, donde voy a tener la cercanía precisamente con todos ellos para de ahí pues sacar todas las propuestas de reforma que requieran este país. Yo me voy a sentar con agricultores, con ganaderos, con damas de casa, con industriales, con comerciantes, con toda la ciudadanía, con jóvenes, por supuesto que es un tema muy importante, precisamente para poder tener esa sensibilidad y poderlo representar tal como incluso la constitución lo señala. Entonces creo que eso es lo que debemos hacer todos los diputados, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una diputación de tres años permanente, de 24 horas, créanme, ustedes van a ser testigos. Los diputados, espero que me den aquí la oportunidad de estar incluso pues dando informes, avances de lo que se hace con la gente y de lo que desde luego se hace en la cámara. Pero es una parte fundamental, tener la cercanía y voy haciendo estos compromisos, Marcela, y voy a regresar con toda esta gente precisamente y la invitación cuando platicamos de este tema con la ciudadanía es que bueno, no nada más nos concretemos a visitar a esa persona, sino que ellos se comprometan a invitar a sus vecinos o invitar a sus parientes, etcétera, para poder trabajar. Es importantísimo, Marcela, la participación ciudadana. Yo veo con cierto agrado que ahora haya jóvenes, sobre todo, que se estén involucrando, que estén haciendo una serie de manifestaciones. No estoy a favor de las marchas, ni mucho menos, pero es una manera de manifestarse que es importante. Aquí es donde vamos a trabajar bastante con los jóvenes. Sí hay interés por parte de ellos, hay muchas personas como que los hacen menos, pero créeme que los jóvenes está el futuro presente de México. Oye, Marcela, ahora que hablan de sus compromisos, bueno, pues ustedes mismos en el Partido de Acción Nacional han cuestionado los compromisos que hizo Enrique Peña Nieto y que no cumplió. Por supuesto. ¿No temas que te pase lo mismo? No, de ninguna manera, Marcela. Créeme que soy una persona de palabra. Yo no tengo que firmarle absolutamente a nadie. A nadie he engañado en mi vida. Tengo 45 años y lo que yo me he comprometido, lo que yo he prometido, ahí está. Lo he cumplido, lo he cumplido a cabalidad, con honestidad, con honradez, en tiempo y en forma. Entonces, créeme que no, al contrario. A mí me gusta mucho participar con la gente, estar cerca de ellos. Y así va a ser mi diputación. Va a ser una diputación, créemelo y ustedes lo van a ver. Voy a estar presente en todas estas colonias, en todos estos ejidos, con todos estos sectores productivos del país, en todos los niveles. Ahí voy a estar trabajando con todos ellos. Porque es lo que, además, para eso se nos va a pagar. Hoy es un día importante para el Partido de Acción Nacional, sobre todo a nivel local, en función de lo que está sucediendo en los tribunales con Jorge Sermeño y el Fernando Sanzar. ¿Eso, sea cual sea el resultado, te afecta? Mira, Marcela, yo estoy ajeno a esa situación. Yo me estoy dedicando a hacer mi campaña. Jorge Sermeño es mi amigo. Incluso ayer lo saludé en el estadio, fuera del estadio. A él y hasta y su esposa. Luis Fernando también es mi amigo. Yo créeme que yo no tengo ningún conflicto, ningún problema con ningún miembro de mi partido. Al contrario, yo he tendido la mano. Me están apoyando, están conmigo. Estamos juntos, estamos trabajando en un partido. Yo créeme que soy ajeno a esta disputa. Yo voy a trabajar con quien sea. No importa con quién. Y bueno, ellos irán a resolver estas diferencias. Claro, serán los tribunales, pero créeme que yo estoy totalmente ajeno a esta situación. Yo soy amigo de todos y yo estoy para construir. ¿Qué es lo más difícil de una campaña como esta, Marcela? Pues mira, Marcela, es que yo lo estoy disfrutando demasiado. La verdad es que después, hasta en broma, platicamos nosotros y qué vamos a hacer después de la campaña esos dos meses entre el primero de julio y el primero de septiembre. Porque es una campaña muy intensa. Es una campaña de 24 horas. Desde las cinco y media de la mañana ya estamos en pie, preparándonos, teniendo juntas desde las siete de la mañana hasta ya un poquillo más tarde en la noche, por ahí de las once, once y media, doce, que terminamos. Pero créeme que lo estoy disfrutando demasiado. Yo más bien te hablaría de todo lo bueno. Y para mí lo principal es estar cerca de la gente, estar en diálogo constante con todos ellos. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Mi familia está conmigo en todo momento, mi esposa, mis hijos. Y eso me da una gran fortaleza. Y por supuesto, estar con la gente, que ellos te van dando aliento, arrancarles esa sonrisa. Cuando hablamos realmente de la esperanza, eso es muy alentador. Eso es lo que me da fuerza y vitalidad todos los días para arrancar. Y bueno, ustedes van a ser testigos porque espero que ustedes me puedan acompañar, aunque sean 10, 15 minutos, para que puedan vivir de cerca lo que es precisamente esta campaña. Hay una llamada. Es Lilia Durán. Pregunta. Tiene una pregunta para ti, Marcelo. Dice, ¿y va a terminar o quiere ser candidato a presidente municipal y va a solicitar licencia como diputado? ¿Qué quiere que se le haga si no cumple? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Volvemos a mi palabra. Yo voy a cumplir los tres años. Yo no voy a buscar la alcaldía. Yo incluso, me parece que fue ante estos micrófonos, Juan, contigo, en el programa El Mediodía, en el que yo hice mi... estoy empeñando mi palabra que voy a cumplir. Yo incluso, una de las propuestas es modificar la constitución para precisamente que quienes seamos electos cumplamos a cabalidad el término de nuestro mandato. Porque la gente confía en nosotros. Yo voy a ganar esta elección y la voy a ganar porque la gente realmente confía en mí. No los voy a defraudar. Yo no voy a pedir licencia por una cuestión de buscar algún otro puesto. Ustedes lo saben, yo soy profesionista, yo soy abogado, a eso me he dedicado toda mi vida. Estoy participando en la política porque estoy cansado de los políticos y de la forma en la que se hace la política. Por eso yo tomé la decisión de participar, porque debemos de generar un cambio. Y bueno, me toca militar desde luego, desde el Partido Acción Nacional, pero esta es también una invitación a todos y entender que todo lo que sucede es nuestra responsabilidad. Esa frase que no nos gusta, pero que es la realidad de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen es muy cierta. Tenemos, si hemos tenido malos gobiernos es porque los ciudadanos lo hemos permitido. Si nosotros nos quejamos constantemente de la actual administración municipal, periodista, del gobierno del estado, de la deuda, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque lo estamos permitiendo. Entonces ahí es donde es importante despertar, ahí es donde veo realmente un nicho muy importante en los jóvenes de que se puedan involucrar, de que puedan participar, de que le perdamos el miedo realmente a exigir las autoridades. Lo más cómodo es seguir en nuestra área de confort, pero realmente la vida se nos va en hacer nada y sin embargo yo quiero trascender, yo quiero ser un ejemplo de lucha y esfuerzo ante mi familia, ante la sociedad, ante absolutamente todos, de que las cosas sí se pueden hacer. Y yo voy a ser un diputado que sí se va a hacer, que todo va a urgir, que todo lo tenemos que hacer en ese momento. Hay reformas que tienen años en la congeladora, eso no es posible, eso no es posible, Juan. Tenemos que pensar en reformas estructurales, en reformas en conjunto. De nada va a servir reformar una ley laboral si no reformamos lo que pueda ser una reforma hacendaria, lo que pueda ser una reforma educativa, etcétera, etcétera. Entonces, créeme que hay un gran compromiso, voy a cumplir a cabalidad, no voy a defraudar absolutamente nada y voy a ser un diputado tres años completo. Este la asegura también se comunica, dice, felicitar en especial a Marcelo que me consta, ha propiciado una muy buena imagen de su partido. También felicitar a los jóvenes que intervinieron en la marcha del sábado, que da cuenta del cambio que hay en ellos y que esperamos sinceramente que todos ellos salgan a votar en estas próximas elecciones. Sobre todo, quiero felicitar al Grupo Grem por esta apertura que tienen para todos los candidatos, porque es un buen medio para darles a saber a los gobernantes en lo que estamos de acuerdo o no. Esther Díaz, el candidato dice que no buscará otro puesto si gana, pero que acaso no dejó la regiduría para ser candidato, es un poco incongruente o no. Pregunta Esther Díaz. No, mira, déjame decirte una situación, Juan. Ahí, obviamente, lo que yo estoy proponiendo es reformar la Constitución para que se prohíba. En la medida en que la propia Constitución te lo permita, pues obviamente lo puedes hacer. Yo voy a trabajar en esta diputación representando al sexto distrito y ese va a ser uno de mis planteamientos. Precisamente, el prohibir que los funcionarios, digo, obviamente de elección popular, podamos aspirar a algún cargo público en el plazo de nuestro mandato. No es ningún incongruente, al contrario. Marcela, pues gracias por estar con nosotros, por venir a compartirnos lo que has estado viviendo en la campaña. Gracias, Marcela, gracias Javier, Juan, a todos los auditorios. La verdad, pues ya me urge arrancar ahorita este recorrido a las diez y media y les insisto, es lo que nos da una gran fuerza y una gran... ¡Gracias!